Hola amigos, bienvenidos. Esto es Noticias Centroamérica. Les acompaña la Karina Villalba y en los próximos 30 minutos vamos a revisar lo que ha ocurrido en toda la región durante la última semana. Quédense aquí. Encargados de Amnistía Internacional denuncian que la violencia en contra de los defensores de derechos humanos va en aumento en Latinoamérica. Instituciones de Seguridad Pública, Policía Nacional y hasta los constructores del Canal Interoceánico están entre los principales violadores a los derechos humanos en Nicaragua. En primer lugar creo que la principal y más grande amenaza que hay para todos los nicaragüenses en general, combinación de muchos derechos humanos de forma colectiva y de manera específica en la anunciada construcción del Gran Canal. En segundo lugar, consideramos que hubo un retroceso muy grande en materia de estabilidad ciudadana. Mientras esto sucede, en Guatemala la gente toma la justicia por sus manos. En lo que va de año han ocurrido más de 120 linchamientos para castigar a supuestos criminales. Los jueces no meten a la cárcel a los presuntos delincuentes, entonces hacemos justicia por mano propia. Reitero, nada lo justifica, pero se debe a que hay una ausencia terrible del Estado. En Costa Rica, una aplicación para teléfonos inteligentes ayudaría a gobierno y empresarios a poner bajo la lupa del fisco a los productos y comerciantes que hacen dinero fuera de la ley. En su elotico se comercian ilegalmente alcohol, cigarrillos y películas. Según el estudio o Estado de la región, el aporte de los habitantes a la economía de los países en Centroamérica está por debajo del promedio internacional. Las razones de este particular fenómeno monetario se las contamos en esta edición de hoy. Es noticia, Centroamérica. Comenzamos. Voceros de Amnistía Internacional denuncian un incremento de la violencia contra los defensores de derechos humanos en Centroamérica y en Latinoamérica en general. La defensa de los derechos humanos en América Latina y el Caribe continúa siendo una actividad peligrosa. Así, lo reveló Amnistía Internacional mediante un informe que analizó más de 200 casos de abusos y violaciones de derechos humanos cometidos contra defensores y defensoras entre septiembre del 2012 y noviembre del 2014 en varios países, incluidos El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El ejercicio de esta defensa le ha costado la vida, la integridad física y la libertad a decenas de personas en Centroamérica. Amnistía Internacional documentó asesinatos, secuestros, amenazas de muerte, intimidación y un incremento en el abulso del sistema judicial para intimidar y reprimir la defensa de los derechos humanos en toda la región en los últimos años. La realidad de muchas personas defensoras de los derechos humanos es de miedo. Corren graves peligros y la respuesta a los estados de la región aún se queda corta, incluso cuando las agresiones vienen por parte de actores no estatales. En cuanto a los tipos de agresión, siguen predominando los castigos por ejercer el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, como es el caso de la hondureña Margarita Murillo, que fue defensora y líder campesina con más de 40 años de trayectoria y que mataron a tiros en la mañana del 27 de agosto del 2014, cuando trabajaba en una parcela de tierra con un grupo campesino. Otro ejemplo del deterioro de la situación fue tomado en Guatemala, donde la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos registró un total de 657 casos en el país, un incremento del 46%. El informe resaltó que son comunes las acusaciones infundadas y las detenciones injustas sobre la base de pruebas fabricadas, procesos irregulares y dilatados. De esta forma se busca reprimir, limitar y sancionar a un liderazgo o un trabajo legítimo con una mirada crítica. Las disputas sobre tierras también son causa de los altos niveles de violencia en varias partes de la región. En Honduras, por ejemplo, organizaciones han denunciado por lo menos 120 asesinatos en los últimos cinco años que están relacionados con estas disputas. La violencia, la discriminación y las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y las niñas sigue siendo también motivo de gran preocupación. En El Salvador, el tema del aborto terapéutico ha sido el epicentro de batallas entre organizaciones y autoridades. Durante los últimos años, las amenazas y agresiones contra quienes defienden los derechos humanos y también contra quienes luchan contra la impunidad por violaciones es el día a día. De nuevo en Honduras, la jueza Mireya Mendoza Peña fue asesinada en plena luz del día. Mendoza era miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia, una organización no gubernamental que trabajaba por el fortalecimiento del sistema de justicia en Honduras. En Guatemala, 53 sindicalistas fueron asesinados en los últimos seis años, lo que lleva a que solo el 1.6% de los trabajadores estén sindicalizados. Por todo esto y más, Amnistía Internacional resalta que es urgente que las autoridades de los Estados reconozcan la legitimidad y la importancia de quienes defienden los derechos humanos y actúen en consecuencia, promoviendo el marco legal y de protección, tomando medidas concretas para prevenir, corregir y sancionar los abusos y agresiones que se dan. Además, poner fin a los ataques, la violencia y los abusos cometidos por actores estatales y no estatales contra defensoras y defensores de los derechos humanos y tomar así las medidas necesarias para que puedan llevar a cabo libremente su trabajo. Representantes de organismos civiles denuncian que Nicaragua tiene importantes fallas en materia de derechos humanos. Organismos de seguridad nacional, la policía del Estado y hasta los constructores del canal interoceánico aparecen entre los principales violadores de los derechos fundamentales. Esta representante del Centro de Derechos Humanos afirma que existe un retroceso en esta materia y el hecho que lo evidencia es la ejecución de obras del canal interoceánico donde los supuestos afectados temen perder sus propiedades ante posibles expropiaciones. Aquí se está perfilando prácticamente el establecimiento de un régimen dictatorial que conculca todos los derechos de los nicaragüenses. Y el año 2014 que estamos por finalizar ha sido uno de los años más emblemáticos en materia de violación de derechos humanos. En primer lugar, creo que la principal y más grande amenaza que hay para todos los nicaragüenses en general, combinación de muchos derechos humanos de forma colectiva y de manera específica en la anunciada construcción del Gran Canal. En segundo lugar, consideramos que hubo un retroceso muy grande en materia de seguridad ciudadana, en materia de seguridad jurídica, en materia de integridad personal, puesto que prácticamente ya no se fueron como hechos aislados, los abusos de poder, el uso excesivo de la fuerza, traducido en tortura y por consiguiente fue la policía hasta este momento la autoridad que más violentó los derechos humanos en los asuntos de su competencia. Esta posición también la comparten diputados opositores quienes afirman que la Policía Nacional se presta a actos de represión en contra de los ciudadanos que se manifiestan públicamente. La Policía Nacional que se está prestando a actos de represión y el colmo pues que la están hasta usando a la policía y a la guardia actual de Ortega a proteger a un chino para que vaya a intimidar a nicaragüenses, eso es otra violación del derecho humano. Sin embargo, diputados oficialistas manifiestan que en el país se respeta la libertad de expresión y los derechos humanos. La FAO ha reconocido que Nicaragua va a cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio en cuanto a la disminución de la inseguridad alimentaria. La UNESCO ha reconocido que Nicaragua ha eliminado prácticamente el nivel de analfabetismo. TENES, la OPS y la OMS han reconocido que hemos avanzado en materia de cumplimiento al derecho a la salud. Naciones Unidas ha reconocido que somos el país más seguro de la región y que tenemos los índices delictivos más bajos. Según la representante del Centro de Derechos Humanos, más de 1.600 denuncias recibieron en esta materia en el 2013. El Poder Judicial, el Sistema Penitenciario y el Ejército son otras de las instituciones que violaron los derechos humanos en el 2013 según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias. En Guatemala vemos otra lamentable arista de la violencia y las carencias en la justicia institucional. Y es que en lo que va de año, 120 supuestos delincuentes han sido linchados por pobladores. La falta de aplicación de una justicia pronta y eficaz ha sido una de las razones esgrimidas por la población que dice ya no soportar más los ataques delincuenciales. Lo mejor sería que el gobierno ponga más énfasis en lo que es la seguridad de todo ser humano porque todos tenemos derecho a la vida y en este caso los linchamientos no ganan más ira entre ellos mismos. Y es lamentable que se dé eso. La toma de la justicia a manos de pobladores fue censurada por el magistrado de Conciencia, Jorge de León Duque, quien lamentó que el Estado haya fallado en proveer seguridad y justicia a la ciudadanía. No entienden razones porque dicen no hay respuesta, no hay ministerio público, no hay policía, los jueces no meten a la cárcel a los presuntos delincuentes, entonces hacemos justicia por mano propia. Reitero, nada lo justifica, pero se debe a que hay una ausencia terrible del Estado y el sistema de justicia sigue sin funcionar. En lo que va del año se han registrado 121 linchamientos, dejando 84 heridos y 32 muertos, según informó el Observatorio Grupo de Apoyo Mutuo GAM. Los linchamientos han ido abarcando también a la ciudad capital, incluso universidades, como se ha dado en algunos otros años que los linchamientos se dan y que es esa misma reacción natural del ser humano ante ser víctima constante de un determinado delito y que ya la persona pues reacciona obviamente violentamente. Expertos analizaron las causas y motivaciones del por qué en algunos casos la población llega al extremo de quitarle públicamente la vida a un ser humano. No debemos caer en la trampa de pensar que es una respuesta que va a tener resultados positivos o disuasivos porque las causas estructurales y las causas de fondo de la situación delictiva, en este caso en los jóvenes, no son atacadas con los linchamientos. O sea, no se está, es más bien una reproducción de más violencia. La utilización por parte de pandillas o del crimen organizado de menores de edad para cobrar extorsiones o sicariato los expone a enfrentar linchamientos. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. Luego de esta primera pausa en Es Noticia Centroamérica, les contamos cómo ayudará la tecnología a evitar el comercio ilegal en Costa Rica. Al regreso de la pausa. Los niveles de empleo en Centroamérica podrían mantenerse estables en el primer trimestre del año 2015 según los estudios de la firma de reclutamiento Manpower. Estable, así se mantendría la expectativa de empleo en Guatemala, Costa Rica y Panamá durante el primer trimestre del año 2015, según la reclutadora Manpower. Y es que ante la consulta, prevé usted movimientos laborales en su organización para el próximo trimestre de 2015, la mayoría de los empleadores de estas tres naciones centroamericanas respondieron que no esperan hacer cambios en su empresa durante esa época. De los consultados en Guatemala, el 85% dijeron que no variarán su nómina, mientras que en los casos de Costa Rica y Panamá fueron el 79% y 75% respectivamente. A pesar de las cifras, la firma reclutadora proyecta un crecimiento de empleo en los tres países, siendo Panamá el líder tanto de Centroamérica como de América Latina, con un 19%. Costa Rica registraría un incremento en las expectativas de 8%, misma cifra para Guatemala. Para Panamá, los sectores que impulsarán ese crecimiento en el primer trimestre del 2015 serán comunicación, transporte y comercio. Para Costa Rica, el comercio, turismo, transporte y finanzas. Y en el caso de Guatemala, los sectores con mayor dinamismo durante el primer trimestre del 2015 se encontrarán en comercio, industria, servicios y agroindustria. Con la firma de un acuerdo para la interconexión eléctrica entre Belice, Colombia, México y República Dominicana, concluyó una reunión para la integración energética realizada en los últimos días en Ciudad de Panamá. Las autoridades de energía mesoamericanas firmaron una declaración ministerial en la que se comprometieron a continuar impulsando la integración energética regional mediante acciones que permitan fortalecer y ampliar las infraestructuras del sistema de interconexión eléctrica para los países de América Central. Es una reunión muy exitosa porque no solo tuvimos la capacidad de convocatoria para atraer a todos los representantes de la región, de Centroamérica, de Colombia, de México y de República Dominicana, sino que además se tuvo la convocatoria para lograr la firma de un acuerdo ministerial. Un acuerdo ministerial que busca el fortalecimiento del sistema de interconexión eléctrica para América Central y también la voluntad de los países para lograr el intercambio de energía eléctrica con países como México y con Colombia. La red de energía eléctrica regional ha tenido un costo de 507.7 millones de dólares, de los cuales 253.5 millones han sido aprobados por el BID y el resto por el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Nacional de Comercio Exterior de México y la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Para lograr ese intercambio hubo que construir una infraestructura, una línea que tiene 1.800 kilómetros, una cosa así, y el primer circuito de esa línea se acabó de terminar en septiembre de este año, así que la línea está completamente terminada. En la reunión resaltaron la importancia de la interconexión entre Panamá y Colombia. Yo creo que es una gran puerta que se está abriendo, hoy en día Colombia y Panamá ya se volvieron a sentar, hemos ido avanzando, es un proceso largo, ya hemos destrabado del anterior gobierno al de hoy, el presidente Nuestro Santos ha ido avanzando en esas conversaciones y yo creo que estamos abriendo una gran puerta. Sin duda que el reto inmediato que tiene el sistema de interconexión eléctrica para los países de Centroamérica, CIEPAC, es conectarse con México y Colombia. Desde Ciudad de Panamá para C24 Noticias, Ricardo Santana. Representantes del Ministerio de Hacienda de Costa Rica y la Cámara Costarricense Americana de Comercio presentaron la primera aplicación en Latinoamérica para combatir el comercio ilícito y la evasión fiscal. Y es que en Costa Rica se comercializan con mucha frecuencia de manera ilegal películas, alcohol y cigarrillos. MercadoIlegal.com es el nombre de la aplicación que ahora le permite a los ciudadanos costarricenses reportar por medio de sus dispositivos móviles y de manera anónima a los comercios o personas que estén incurriendo en actos de comercio ilícito como contrabando, evasión y falsificación. Esta iniciativa entre el Ministerio de Hacienda y la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio le recuerda al consumidor que el mercado ilegal impide garantizar la calidad del producto que adquiere y el grave riesgo de salud al que está expuesto ante el consumo de medicamentos, bebidas alcohólicas, cigarrillos y artículos de cuidado personal ilícitos. Lo único que debe hacer el usuario es ingresar a la página web MercadoIlegal.com registrar la ubicación, el nombre del establecimiento, el producto y la marca a denunciar. Y encontramos que la parte tecnológica de hoy en día nos permite, las plataformas tecnológicas nos permiten, nos permitieron desarrollar un app que cualquier ciudadano consciente puede bajar muy fácilmente y es muy sencillo de utilizar y con ese app el ciudadano que va a un comercio que hoy en día vende los productos sin sonrojarse en los estantes y lo reporta sin que se conozca su identidad. Entonces con eso esperamos que se recoja mucha información que facilite la labor de los fiscales que son muy poquitos y de los inspectores del gobierno. Nosotros vamos a procesar toda esa información en nuestros servidores y luego le pasamos un reporte al gobierno específico, desarrollado, que no tengan que hacer absolutamente nada para poder utilizar. Tras los informes se generarán reportes mensuales de resultados. Esta información se enviará al Ministerio de Hacienda para organizar mapas de calor, es decir, las zonas donde se reportan una mayor incidencia de estos delitos. Y una vez al mes, ambas instituciones revisarán el mapa y realizarán las verificaciones pertinentes para que las autoridades realicen operativos contra quienes defraudan el fisco. Pero ¿cuáles son esos productos apetecidos en el comercio ilícito de Costa Rica? En Costa Rica tenemos problemas muy serios en importación de licor ilícito, que entra por vías ilícitas, cigarrillos, videos, películas, juegos, en algunos casos ropa, zapatos, medicinas, que es un caso muy serio que hemos venido observando que se ha venido incrementando últimamente. En el caso de Costa Rica, 1.350.000 cigarrillos de contrabando se consumen cada día, lo que equivale a una evasión fiscal de al menos 36 millones de dólares anuales, mientras que 100.000 cajas de licor ilegal ingresan al país por año, lo cual genera pérdidas estimadas en unos 20 millones de dólares anuales. Compromisos comerciales en S. Noticias Centroamérica. Les acompaña la Karina Villalba. Al regreso de esta pausa les informamos qué harán en Honduras para evitar que en las fiestas haya niños quemados por uso de la púlgura. Las autoridades hondureñas establecerán estrictas regulaciones al uso de la pólvora este fin de año y es que en el año 2013 hubo ocho niños severamente quemados por uso de fuegos artificiales. La policía municipal de las diferentes ciudades de Honduras han intensificado fuertes operativos para decomisar pólvora destinada a la venta y comercialización de la misma en esta época de Navidad. Cuando es prohibido es cuando más la gente trata de hacerlo, entonces en ese sentido nosotros estamos trabajando tratando de evitar que este producto sea alcanzado por los niños, realmente que esto es lo que estamos evitando aquí, evitar por los niños quemados en esta Navidad. Nuestro propósito final es salvaguardar la vida de los niños. Y para salvaguardar la vida de miles de niños que manipulan pólvora, las autoridades de salud lanzaron una campaña, Yo no quemo pólvora y tú. Y con este eslogan invitamos a toda la ciudadanía que se sume con nosotros con esta intención de evitar que se queme pólvora y que pasemos todos una Navidad feliz. La manipulación de pólvora dejó secuelas el año anterior en al menos ocho niños y tres adultos, entre Navidad y Año Nuevo. La meta es reducirla. Por favor, padres de familia, es cierto que los que se queman son los niños y los que sufren son los niños, pero los culpables de que nuestros niños se estén quemando somos nosotros. En este hospital en San Pedro Sula ya se reporta el primer menor quemado por manipulación de pólvora. El menor de nueve años tiene quemaduras de segundo grado en su rostro, muslo y antebrazo. Con esta campaña se busca concienciar que las huellas que deja la pólvora son imborrables por las consecuencias físicas y el daño moral que ocasiona. En Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias. De inmediato revisamos otras informaciones que fueron noticia en toda la red. Comenzamos en Panamá, donde el Comité Olímpico de ese país informó que la Agencia Mundial Antidopaje abrirá su oficina para Centroamérica en suelo canalero en enero de 2015. Autoridades panameñas adelantaron que en marzo del próximo año realizarán una reunión con los países de la región para el Plan Operacional del Istmo. En Costa Rica, las labores domésticas, el trabajo informal y el cuidado de familiares son las razones para abandonar el colegio entre 64% de los estudiantes que no lograron concluir la secundaria. El dato proviene de un estudio del proyecto Apoyo a la Educación Secundaria para la Reducción del Abandono Estudiantil, PROEDUCA. Los resultados de la investigación también revelaron que 8 de cada 10 estudiantes no se sienten parte del centro educativo en el cual estudian. Nos vamos ahora a Nicaragua. Venezuela compartirá con este país centroamericano dos satélites. Los dispositivos espaciales se utilizarán para monitorear el comportamiento de fenómenos naturales como sismos y la observación remota, también la toma de imágenes de la Tierra. Las autoridades pinoleras esperan poner en órbita su propio satélite, el NICASAT-1, para el año 2016. Nos vamos a El Salvador. Taiwán entregó un millón de dólares a autoridades del gobierno de Salvador Sánchez Serén como parte del proyecto Un Niño, Una Computadora. El donativo busca fortalecer áreas educativas como ciencias naturales, matemáticas y lenguaje. En Honduras, el frío y las lluvias que han imperado en los últimos meses en suelo catracho no han permitido que el café madure. La información la dio a conocer el presidente de la Asociación Nacional de Cafetaleros, Martín Rodríguez, quien también explicó que hay un desfase de más de un mes en la cosecha 2014-2015 en todos los departamentos del país. En Guatemala, un grupo de expertos en tecnología y finanzas lanzó una edición especial para el mercado latinoamericano de Lucas, un teléfono inteligente diseñado por creadores chapines. El dispositivo utiliza el sistema operativo Android y busca llevar tecnología de alta calidad a precios cómodos. Su valor en el mercado será 247 dólares. Según un estudio del Estado de la Región, la producción económica de los centroamericanos está muy por debajo del promedio internacional. Y es que por cada 10 dólares que producen los ciudadanos de los países desarrollados, los centroamericanos generan solo un dólar. Los habitantes de Centroamérica representan apenas un 7.4% de la población total de América Latina y el Caribe. Eso quiere decir que el espacio que ocupa América Central en el mapa es muy pequeño, pero presenta grandes discrepancias entre las siete naciones que la integran. La investigación del programa Estado de la Región evidencia que en general Centroamérica está dividida en dos bloques. Panamá y Costa Rica coinciden en que presentan las mejores condiciones en muchos aspectos comparados con sus vecinos. Los restantes componen el grupo que en su mayoría reflejan los indicadores más desfavorables. Si se compara el nivel de bienestar tomando en cuenta aspectos como la calidad de vida y la educación, históricamente el desarrollo humano de Centroamérica se ha mantenido por debajo del promedio de América Latina y del mundo. Pero Panamá y Costa Rica son la excepción. Estas dos naciones tienen un desarrollo humano alto. Sin embargo, para llegar a un nivel muy alto, los expertos consideran que deberían aumentar los niveles de educación y triplicar el ingreso per cápita, mientras que las demás naciones tienen un desarrollo humano medio. Pero si tomamos en cuenta el índice de progreso social, Centroamérica fue comparado con 132 países para medir su desempeño en aspectos de nutrición, agua y derechos ciudadanos. La región en general está en un punto intermedio, pero nuevamente Costa Rica y Panamá son los mejores posicionados en los puestos 25 y 38 respectivamente. Por otra parte, si analizamos cuáles son las mayores debilidades del Istmo, la investigación la resume en su baja capacidad para satisfacer las necesidades humanas básicas o vitales de sus habitantes, particularmente en lo relacionado con la seguridad personal. Además, hay serias dificultades para accesar a conocimientos básicos y respecto a la generación de oportunidades, el principal desafío tiene que ver con el acceso a la educación superior. Y así concluimos, amigos, esta edición de Es Noticia Centroamérica. Les acompaño Ana Karina Villalba y los dejamos disfrutando de esta música navideña a cargo de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. La Orquesta Filarmónica de Costa Rica La Orquesta Filarmónica de Costa Rica